Vamos, si te parece, Sofía, a invitar, que ya está conectado con nosotros, Marcelo Severio, quien es psicólogo, para, bueno, para dialogar con él. Ahí está. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien. ¿Cómo va la tarde? Muy bien, muy caluroso por aquí, muy caluroso por aquí, por Mendoza. Sí, acá también estamos con 35 grados, así que... Ah, estamos parecidos. Realmente desastroso el calor, ¿no?, que nos baja la presión y nos deja un poco por el piso. Absolutamente. Y con los aires acondicionados, prendidos. A full, totalmente, ahí, prendidos, para tratar de apaciguar un poco esto. Bueno, Marcelo, sabemos que sos, bueno, también un gran referente, un gran profesional, y también queríamos, no queríamos dejar de lado esta pata, que es la pata psicológica, una pata muy importante, y bueno, saber también cuál es tu opinión. Me imagino que has seguido el caso de cerca y has estado viendo quizás muchas características, actitudes, o analizando, y bueno, qué bueno poderlo compartir con vos también. Sí, ayer, antes de ayer estuve en Crónica y estuve en otros programas, un poco marcando el perfil de toda esta situación, de todo el cuadro. Bueno, realmente, qué lamentable estamos, qué tiempos lamentables, ¿no?, con todo este recrudecimiento después de tres años. Y hay algunas cosas, algunos detalles que son interesantes. En principio decirles que este rapto de violencia tan crudo, que no hace falta ni siquiera discriminarlo, porque es un acto violento, y punto y aparte, ¿no es cierto?, podemos discriminar qué tipo de violencia, etcétera, etcétera, porque sabemos que hay una violencia, yo la tengo categorizada como una violencia rimbombante, que es donde está, es la violencia que deja huella, y hay una violencia silenciosa que tiene que ver con la descalificación, el maltrato, el abuso, la ironía, el sarcasmo, que son violencias que pueden terminar en violencias rimbombantes a lo largo del tiempo, pero es una violencia silenciosa y cotidiana que horada muy profunda en la víctima. Tengamos en cuenta, dentro de los factores de violencia, yo no quiero categorizar al deporte, ni al box, ni al rugby, ni a ningún arte marcial, porque esto tiene que ver más con características agresivas, que ya son propias de los cuadros familiares, que ya son propias de los grupos, potenciados por el efecto manada, por el liderazgo, por la competencia, la rivalidad, y también en los efectos del alcohol en determinados momentos, sí decir que muchas veces hay, por supuesto que hay deportes que tienden más a poder canalizar efectos violentos que otros, pero también quiero señalarles que la adolescencia, neurocientíficamente, hay algunos factores que son muy claros. En principio, los adolescentes varones tienen una turgencia hormonal testosterónica, que la testosterona es agresiva, impulsiva, explosiva. Hay otra de las, digamos, de las neurohormonas importantes en la vasopresina, que es la defensa del territorio, es la defensa del equipo, el ir contra todos en función del grupo. Por el otro lado, tenemos un detalle que no es menor, que es el, hay un lóbulo, el lóbulo prefrontal, que es el control, en donde se radica el control de los impulsos, que recién madura a los 21 o 22 años. Entonces, encontramos un contexto en donde no hay límites, en plena noche, la violencia, el alcohol, y fundamentalmente una turgencia hormonal muy fuerte, con un escaso control de los impulsos, la ecuación cierra para que se dé esta lamentable, pero lamentable consecuencia que la muerte de Fernando. Marcelo, sí, vos sabés que, bueno, eso siempre lo hablamos, también sabemos de esta etapa, ¿no?, que uno, todos hemos pasado por la adolescencia aquí, sabemos también, en el caso de los varones, esto que vos describías, digo, pero también, a ver, convengamos que habían muchos adolescentes, o hay muchos adolescentes que están pasando por la misma situación, pero ¿qué desemboca, o qué puede provocar este desenlace que uno sea más violento y el otro se detenga? Ante esa turgencia, pero diga, no, hasta acá llego, ¿no?, no paso los límites porque si no me la puedo mandar, como por ahí se escuchan los adolescentes decirlo, ¿no?, expresiones así. ¿Y qué hace que el otro no pare? O sea, que aún así, viendo que una persona ya no se defiende, ya está indefensa, no pare, sigan agrediéndole. Digo, ¿esto tiene que ver con el contexto familiar de cada uno que puede agravar aún más esa turgencia hormonal que vos te referís? La pregunta es interesantísima y tiene multiplicidad de aristas. Vamos a tratar de reducirla para ser muy concreta con el tiempo. Básicamente, por un lado tenemos la familia. La familia puede, es la encargada, los padres son los encargados de poner los límites que naturalmente los chicos no tienen porque justamente ese control de la impulsión está en vías de desarrollo. Y son los padres los que tienen que colocar los límites. Ahora, no confío en estas familias. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que unas personas que puedan tener un recurso saludable como puede ser la familia, podrían decir, les pido perdón a la familia Baez Sosa sobre el tema, realmente estamos muy agustiados. Sin embargo, en ningún momento ninguna de las familias pidió perdón, hizo una expresa mea culpa y pidió perdón. Simplemente, si ustedes tienen el registro, por supuesto, como periodistas, estas familias lo único que se hicieron fue victimizarse, decir que fueron estigmatizados durante estos tres años, todo lo que perdieron, la pérdida de trabajo. Solo de su dolor, de su problema y su dolor. Hablaron de su dolor, pero renegaron totalmente el dolor tan intenso. Chicas, porque convengamos que la muerte más fuerte que uno vive en la vida absolutamente discordante con el ciclo evolutivo normal es la muerte de un hijo o de una hija. Esta es una muerte que no se elabora. Entonces, en ningún momento se equilibraron en ese sentido. Sí, te quería consultar, la premeditación, ¿esto se puede comprobar a través de un perfil psicológico, por ejemplo? Bueno, la premeditación podría tener que ver claramente con un perfil psicopático, es decir, con las características manipulatorias de estos chicos. Yo creo que, particularmente pienso, por lo que he estudiado del caso, que no ha habido una premeditación de decir, bueno, mira, vamos a ir a matar a este chico. Se le fue de las manos, verdaderamente, por una violencia increyendo, porque fue una violencia increyendo, pero sí tienen características manipulatorias, porque ayer han comido una picada después del juicio, se han reído, en ningún momento han tenido una actitud reparatoria, por lo menos no digo, si bien deben seguir un... ¿Y esto no es un perfil homicida, o sea, de una persona que tiene, no sé, que puede desarrollar esto de matar a alguien en algún momento? Porque es un poco, no sé, llama la atención, que siendo tan jóvenes tengan este tipo de actitudes. Tan fríos frente a la situación, ¿no? Que no los conmuevan ni siquiera ver a la madre o al padre llorando ahí, en frente de ellos. Claro, por eso estoy diciendo que tienen un perfil psicopático grave, que en ningún momento tuvieron... Yo no digo que... Ellos pueden seguir un libreto, un libreto de la defensa. Sí. Pero de ahí, a reírse, o de ahí, a no conmoverse... Ay, te perdimos, a ver, no sé, Marcelo, si te podemos recuperar, bueno, justamente lo que estamos hablando, ¿no, Sofí? Sí. De el perfil, ¿no? Nos está describiendo esto que vos preguntabas, porque cómo puede ser en algunas características, o por ahí gestos, ¿no? Sus caras, que tanto se ha hablado de que no se movía ni un pelo, ni un gesto, nada, absolutamente nada, que se los escuchó hablar y bueno, pero siempre desligándose, no como tampoco conmocionados con el hecho. Claro, inclusive algunas de las características psicológicas de estos chicos acusados, ¿no?, de algo tan tremendo como es un crimen, tienen rasgos compatibles con la psicopatía, lo que decía Marcelo Severio, como así también de imponerse sobre el otro, no sentir culpa, que es esto de que lo han manifestado, ¿no? No han sentido quizás, o no han manifestado, al menos quizás por seguir un guión de la defensa, el sentir culpa o también algún otro rasgo, el de sobresalir dentro del grupo, como hemos visto, la actitud de Thompson, por ejemplo, me parece que también hace referencia a muchas características de los perfiles psicológicos. Sí, lo que todo demuestra de que estos chicos, con la subatoria de estas características manipulatorias, psicopáticas, conjuntamente con una familia que no es capaz de poder tener una actitud reparatoria con respecto a los padres de Fernando, yo creo que conjuntamente con este efecto... Se corta la comunicación. Una pregunta que tendría yo para Marcelo, dice, es si, por ejemplo, que, no sé, le cambien la calificación y sea un homicidio en riña, que la máxima es de 3 a 6 años, en este caso, por ejemplo, y estarían a poco tiempo de salir en libertad, porque ya llevan 3 años en la cárcel, ¿qué pasa con la reinserción social de estos chicos? Con estos perfiles, sumado a, más allá de que se pueda comprobar o no, la responsabilidad en cada uno de ellos y los roles. Claro, porque vos pensando, lo pienso, no sé, me nace esto de decir, ah, bueno, no sé si nos habrá escuchado toda la introducción que vos hiciste, Marcelo, desde la pregunta, pero digo, Marcelo, no sé si escuchaste lo que dijo recién Sofi, no sé, hasta dónde te perdí. No, 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 porque se me cortó la... ...un conjunto de factores. Sí. Me perdí esa introducción, perdón, porque es un defecto técnico. ¿Querés repetirlo, Sofi? Sí, hacía referencia a, por ejemplo, si hay un cambio de calificación y la pena es mucho menor, máximo de seis años, por ejemplo, que se cambie la calificación a homicidio en riña, y en este caso salgan pronto de la cárcel, ¿cómo se, con este perfil que estamos, diríamos, caracterizando a estos acusados, ¿cómo salen a la sociedad? ¿Cómo se reinsertan en la sociedad, teniendo en cuenta un perfil del cual estamos hablando, sumado al nivel social? Digo, ¿están, a ver si se entiende, ¿están como aptos para eso en caso de que pasara esta situación del cambio de calificación? No pienso que... En principio tengo que decirles que como uno, como todos nosotros, estamos absolutamente en empatía y en sintonía con la familia Sosa, es muy difícil alcanzar cierto grado de objetividad en esta situación. Digamos que estos chicos no tienen mucha capacidad como para poder transitar en lo social de una manera saludable, pero además no nos olvidemos algo, que tienen una condena social muy importante. Estos chicos no sé cómo van a ser para poder ingresar en el aparato social con semejante estigmatización que tienen, porque están siendo rechazados absolutamente por todos los círculos, en absoluto. Ya tienen una condena social absoluta. Claro, porque vos encima, claro, te pones a pensar en eso y decís con qué van a salir, con más rabia, a ver, si estamos viendo que tienen este perfil donde no se conmueve frente a la situación y frente a algo que se originó con golpes y con un momento que provocaron ellos, o sea, y más allá de todo lo que se ha mostrado, todo lo que se ha dicho en estos juicios, y que ellos terminen y parece que esto no les pasó a ellos, digo, ¿cómo sale ese perfil? O sale más como recrudecido, más fortalecido en esas justamente esas características y sobre todo, enfrentando a todo un mundo, te podría decir, a un país que creo que la mayoría coincide en lo que hicieron estos chicos que está pésimo, o sea, está mal, y son mirados lamentablemente de muy mala manera, o sea, lamentablemente para ellos porque son muy jóvenes, son chicos que seguramente habrán tenido un futuro, cada uno querían un futuro totalmente distinto, digo, lejos de ser la que juzga, ¿no? Pero la verdad va a ser difícil. No, pero tienen, es cierto, tienen una condena social muy importante y entonces creo que esa condena social es mucho más grande de las cosas fuera de línea que puedan hacer socialmente. Ellos podrán ser muy manipuladores, pero seguramente no van a poder hacer una vida normal, no van a poder ir a una discoteca, no van a poder ir a un restaurante, no van a poder andar por la calle porque va a haber mucha gente que los reconozca y en ese reconocimiento realmente lo único que van a hacer es estigmatizarlos y agredirlos, como de hecho hoy están dadas las cosas, ¿cierto? Así que yo creo que la condena social es mucho más fuerte que inclusive la condena legal que se les está dando, ¿no? porque tienen todo un país en contra. Realmente es lamentable. Es así. Marcelo, seguiríamos hablando no sabes cuánto, porque es un placer tenerte como siempre para que nos puedas ayudar y uno, también en poder encontrar algunas respuestas, digo, como sociedad, no quiero ni pensar en los papás de Fernando, ¿no? Que nada debe satisfacer porque también estamos, también otro tema para tocar es todas las personas que estaban ahí alrededor, que no participaron de la pelea, pero que filmaban y que veían lo que estaba sucediendo y que ni siquiera una pudo animarse o varias, ¿no? En animarse o en meterse, involucrarse para que no siguieran pegándole a Fernando, digo, creo que hay muchas cosas para leer y muchas cosas para reflexionar como sociedad en este hecho. Naturalmente los seres humanos somos seres absolutamente solidarios y sociales. Lamentablemente la evolución de la sociedad se ha dirigido hacia un exitismo individualista y lo que está sucediendo es este fenómeno, ¿no? Me salvo yo o presencio pero no me involucro y esto creo que es algo que tenemos que reflexionar, repensar y tener un cambio de actitud. Totalmente. ¿Sofi? No, por mí está todo respondido. Muchas gracias Marcelo, gracias por este contacto. Gracias a usted.